Aquí viene Jarvito ya, en la graduación de Harvey Mercado. Estamos en la graduación de Harvey Mercado y aquí viene ya él. Harvey, hijo de mi hermano Benjamín Otoniel Mercado. Ahí viene ya, ahí viene cerca. Estamos aquí en la graduación. Aquí viene, aquí viene mi sobrino, aquí viene mi sobrino Harvey. Ahí viene mi sobrino Harvey, ahí viene mi sobrino Harvey. Felicidades Harvey, felicidades. Say something Harvey. Hey, hey, you look good. Eso, eso. Eso Harvey. Estamos en la Universidad de North Carolina y esta es la graduación de mi sobrino, Harvey Mercado. Y está lleno aquí el lugar. Está súper lleno. Y aquí están las sobrinas. Volten a ver. Sobrinas. Sobrinas. Volten a ver. A ver. Hey, ahí están. Aquí están, aquí están, este... Dany, Priscila, Daniel, Prisquita y Vilma que está ahí arriba. Y aquí está mi hermano Otto. Ay, ahí está George. Me he hecho yo. Me he hecho yo también. Ajá. Ajá. Ahí viene el que van a hablar el nombre de Harvey. Ahí están mis sobrinos que están para pasar. Ahí está el nombre. El nombre es el nombre. Josie de Milfa. Diosia Lee. Ahí viene Harvey, ahí viene Harvey ¡Eso, Harvey! ¡Jarbitos! ¡Ahí luna, vea, ahí luna, vea! Jeffrey Morales Y aquí sigue la grabación Y aquí están Y aquí están Y aquí están Aquí están las chabalas, ve, tan bonitas Nuestra sobrina, miren, ve ¡Ja, ja, ja! Ponerla así para que salga